Hola amor, nos iremos todos, todos a verte, porque eres una princesa, eres una afortunada de tenerte acá, me siento vacío, los ruidos están oscuros, porque sin ti no soy nada amor, te amo, te amo porque te amo, siempre he estado contigo, siempre he estado en los caminos y siempre he andado contigo amor, tú sabes que tú eres esa mujer hermosa, que siempre ilumina esa oscuridad, siempre te espero, tú sabes que como daría para que estuvieras aquí conmigo, pero no se puede, me entiendes, no se puede y espero que tú me entiendas amor, sabes que eres lo único que te deseo, lo único que te pido, lo único, y te agradezco amor mío, sabes que eres la mujer más hermosa del mundo, te amo, te amo, te amo mucho, 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 espero que te encuentres bien amor mío.